... ...noches de Colombia con las más antiguas tradiciones culturales de Colombia, el auténtico folclore colombiano. Estamos transmitiendo desde el Teatro Colón, gracias a Inrevisión y a ACOTV, un programa de colicultura y el Banco Central Hipotecario para Colombia. Vuelve ahora al escenario el grupo de danzas de las Farotas del Pueblito de Talaigua. Ya las vimos en la danza con ritmo de puya. Ahora vienen con un ritmo que se llama Son de la Bada. El perillero es interpretado por un conjunto de cañamilleros. Es un ritmo semejante al de la cumbia. La danza tiene un ancestro indígena y en ella participan hombres de todas las edades vestidos de mujeres, con la coordinación de un capitán que porta una bandera. La ejecución de esta danza puede durar varias horas o varios días. Es una danza callejera. Farotas de Talaigua. ¡Gracias! 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 Dijimos al comienzo del programa que la danza de las farotas se compone de tres ritmos. La puya faroteada, el son de lavado y el perillero. En esta última parte del programa, y en su última actuación de esta noche, las farotas bailarán su danza con ritmo de perillero. En las fiestas de carnaval, cuando la danza sale por las calles, algunos de los danzantes llevan pañuelos atados a la cintura. Estos pañuelos son utilizados para recolectar algún dinero durante la danza callejera. Aquí están nuevamente las farotas de Talaigua, que como habíamos dicho al principio, es un pequeño pueblo cerca de Montpós. Aquí están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!